Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Perfiles Homeless Entrepreneur, un programa donde iremos conociendo personas con mucho talento que necesitan tu ayuda para conseguir ese trabajo perfecto que les va a ayudar a mejorar sus vidas. Yo soy Nuria Nudicoco y colaboro con este programa porque me encanta hablar con personas con talento y que me cuente sus historias. ¿Estáis preparados para conocer la cantidad de hoy? Vamos allá. Bueno, y hoy estamos con Estefano Quintavalli que nos va a contar un poco su historia. Bienvenido, Estefano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Cuéntanos un poco de dónde te ha traído, sé que eres de Italia, no sé cuánto tiempo llevas a España. Cuéntanos un poco tu historia hasta llegar hasta donde estás ahora. Llegué aquí en septiembre del 2018 por trabajar. Soy estado hasta el final del año del 2018 sin trabajar. Después he tenido una pequeña suerte de trabajar como guiador, mayordomo y chofer para un cura, Monseñor Rodríguez Salas. Y he trabajado por un año para este Monseñor y después se acabó. He trabajado un mes de este año solo como chofer para la familia, la familia del señor Félix Navas, que está aquí en Barcelona. Que está aquí en Barcelona. Después, por culpa del coronavirus, no he encontrado trabajo. Cinco productos he estado dentro de un cuarto. Después de junio de este año me he encontrado dormido por la calle. Es la primera vez que te encuentras en esta situación, me imagino que... Sí, porque en Italia he trabajado siempre trabajado, he trabajado seis años para la funeraria, he trabajado un año como vigilante sin revolver, con la Procter & Gamble, y he trabajado como la venta de alimentos congelados por la Bofrost. Es una agenda presente aquí en España. Y he trabajado otro misterio. Y antes he proyectado casa para la vaca, para la agricultura. Sí, dime. ¿Y cómo... qué pasa? Que de un momento tienes casa, tienes trabajo y de repente no tienes trabajo, no tienes casa. Cuéntanos, estos meses o esta temporada viviendo en la calle, ¿cómo has podido sobrevivir? ¿Cómo psicológicamente te ha afectado todo esto? Ahora, vivir no es fácil. Vivir en la calle, dormir en la calle no es fácil. El peligro es siempre... estar siempre adelante, especialmente en la noche, porque el rubro es frecuente. Yo siento, hablo con mucha gente que dorme en la calle, también digo que es peligroso, porque mucha gente te ruba de todo. de los zapatos, a la mochila, al saco por dormir. No duerme, no se duerme, no se duerme. Te digo la verdad, no se duerme. Da junio hasta la semana pasada, empiezo ahora un poquito a descansar. El morale abajo, porque cuando uno está en un sitio donde al menos poder descansar, hacer una ducha con toda tranquilidad así, el morale se baja. Yo soy una persona que siempre, siempre, siempre trabajado. O en una cosa, o en un otro, sin nada, sin nada, sin nada. Esa de verdad muy duro, muy duro. Tengo suerte de que mi mujer me ha ayudado, sea a nivel moral, sostenendomi, pero también en otra manera. Y esto fue un pequeño, un pequeño, pero una gran ayuda. Porque, debo decir que mi mujer ha estado realmente fantástica en este lado de ayudarme. ¿Pero tu mujer ha estado contigo? Es decir, los dos habéis estado en la calle? No. No, porque ella tiene la suerte de que trabaja en la interna, entonces no trabaja, pero me ha ayudado por lo que se puede, porque correctamente ella tiene también duico en Perú, porque es peruana, entonces debe enviarle dinero. Yo le digo siempre siempre, envía dinero antes de duico. Esto es la cosa más importante. Yo me puedo adaptar a dormir en la calle. Ah sí se puede decir, adaptar, pero no es fácil. Hasta ahora que he llegado aquí, gracias a un amigo que me ha introducido en esta ONG, y ahora estoy empezando poco la vez a descansar y a reprendre un ratito de confianza, de confianza. Madre mía. Y cuéntanos un poco cómo, cómo sé que llevas un poco de confianza. Allora, aquí a Barcelona te digo, comer no es complicado, porque están mucho en Comedor. Entonces, cuando tú has tenido una tarjeta para cada Comedor, tú puedes espostarte, paseando, porque si pasea, te puedo garantir que uno pasea todo el día, 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 todo el día. El tiempo parece mucho, pero es poco, porque también probar a mirar para encontrar un trabajo no es fácil, porque te pones a un Comedor, vas a un otro para traer la comida, para hacer el desayuno, para hacer la comida del mediodía y para hacer la cena. Entonces, si parte de aquí, de la Plaza del Gato, para hacer el desayuno hasta llegar a Estación del San, donde traerlo la última comida, a las 8 y media, siempre en medio a gente que es embarazada, a días estortes, el riesgo de pelea es grande, porque el riesgo de entrar en una pelea es grande, y siempre digo, caerse, 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 y no es fácil, y no es fácil. Porque a veces, aunque tú tienes razón, debes caerse, para evitar una pelea. Claro, claro, claro. Y conociste muchas personas en esta misma situación, me imagino. Sí, sí. Debo decir que en estos últimos meses, la gente que ha aumentado a dormir en la calle ha aumentado la gente que duerme en la calle. Pero yo, gracias a personas que dormen en la calle, me han aumentado, porque a veces dormía con ellos para estar seguro, para tener al menos 3 o 4 horas para poder dormir tranquilamente. A veces me spostaba al aeropuerto, donde me sentía seguro, pero seguro para dormir, y me he conseguido ir adelante. Mi mujer me ha siempre sostenido, me he siempre guardado, también por lo que se trata del problema del COVID. Entonces, estamos llegando ahora. Ahora es el momento de dar una vuelta, de cambiar la hoja. Claro, claro. ¿Y qué tipo de trabajo estás buscando? Porque sé que has trabajado diferente. Claro. ¿Qué buscas? Bueno, como trabajo me gustaría mucho, guidador de anciano mayor, porque lo tengo experiencia también en la funeraria para esta cosa. Como chofer me gustaría también mucho. Y... Espera, ahora sí. Y como... 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 Y yo... Porque teníamos una pequeña casa funeraria. Genial. Genial. Y ¿qué estás haciendo ahora para buscar ese... Me imagino que ahora te estás acomodando, que ya por fin tienes, no? Un lugar donde dormir y puedes descansar. Exacto. Y ¿cuál es el segundo caso? ¿Cómo vas a empezar? ¿Dónde vas a empezar a buscar? ¿Qué vas a hacer? Ah, estoy buscando siempre tramite internet, es una cosa que no es fácil, porque purtroppo las reglas de la Cataluña son diferentes respecto a la otra autonomía. Aquí, para hacer el NIE se debe tener un pre-contratto, después se hace el NIE provisorio y con el contrato se va a ser el NIE definitivo, que ha una validez de cinco años. No es fácil, pero no es fácil, pero no es imposible, no es imposible, porque en la otra autonomía es permitido contratar con los documentos que son reconocidos a nivel europeo, así como sucede en cada país de Europa. Por lo tanto, estas son las reglas de la Cataluña, que son así. De todo, cuéntame cómo te has mantenido, porque aunque dices que ha sido muy difícil, aún te veo muy positivo. ¿Qué es lo que te ha impulsado, te ha motivado para poder sobrevivir todos estos meses? Porque debe ser muy difícil. Sí, ahora, primero, confianza, confianza y fe en Dios. La primera cosa que me ha sostenido es todo esto. Después, siempre en el mismo nivel, mi mujer, que me ha ayudado mucho, y tercero, me estoy poniendo yo también. Estoy cercando de tenerme su, de asegurarme. Y después te digo la verdad, yo necesito también de ayuda. Esto lo digo también con las personas que me están seguiendo aquí, que tengo necesito. Yo necesito para estar su, pero necesito también de ayuda. Porque te digo, todavía ahora, o de momentos en los que la moral va bajo, lloro, porque te digo la verdad, aunque si tengo 51 años, lloro, porque me encuentro en esta situación, sin trabajo. Por lo tanto, necesito de ayuda. Lo digo con todo. Claro, imagino, debe ser muy frustrante, una impotencia. ¿Qué le dirías a otra persona? ¿Hubieras hecho algo diferente para no estar en esa situación? ¿Qué piensas a lo mejor? ¿Qué es lo que ha pasado para estar en esa situación? Porque otras personas que están escuchando, a lo mejor, pueden hacer algo diferente. Allora, para hacer algo diferente, innanzitutto, es tener confianza y fe en Dios. Esta es la primera cosa, porque Dios te ayuda. Y más, mirar la vida no como la se mira. Cuando se tiene un trabajo, si termina la calle y se mira la vida en una manera más diferente. Todo, todo es superfluo. Cuando se acabas en la calle, me dirá, impari a mirar la vida en otra manera. Ves personas que tengan verdad necesidad, como lo he obtenido yo, con verdad. Y empare también a ayudarte, cuando tienes poco, ayudas a otro compañero porque sabes que tienes necesidad, porque sabes que un día cuando él obtendrá un euro, no digo mil euros, un euro, él te ayudará. Solo para decirte, toma, te pago por lo que tú has tenido de ser año. Y una otra pregunta que me gusta preguntar a todos vosotros es ¿Pensáis que la mayoría de las personas son buenas o malas? Bueno, no, no, la pregunta es difícil. Dicemos sí que se diventa cattivo, digo la verdad, se diventa cattivo. Creo que una persona se transforma en una persona cattiva, no somos cattivos, realmente el ser humano no es cattivo, se transforma, diventa avido, diventa cattivo, porque tú debes considerar esto, vivir en la calle es como ser un animal ferido, un animal rido diventa aggressivo, porque si es indifeso, entonces diventa aggressivo para esto, entonces te transforma, porque el ser humano es por sí mismo. Dicemos así, el hombre no es cattivo, son los gobernadores, son animales a parte. Disculpa. Y cuéntame, aparte de tener una casa, de tener un trabajo, ¿Tienes algún sueño, alguna pasión, algo que te gustaría hacer, aunque ya tuvieras trabajo y casa y todo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu pasión? La mi pasión es volver a correr en bicicleta, en montaña, que es lo que he tenido que hacer por diez años, cuando he estado casado la primera vez. Me falta mucho, mirar el paisaje en bicicleta, en montaña, girar para la montaña, para los campos, me gusta y me falta mucho, te digo la verdad. Mucha fatiga, pero me ha siempre gustado. Siempre he mirado el paisaje, que era fenomenal. Muy bien, muy bonito. ¿Y qué le dirías a alguien, a lo mejor a alguien que esté buscando a un trabajador como tú? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Cuáles son tus habilidades fuertes que puedes dar a una empresa? Bueno, la primera, la disponibilidad inmediata. Flexibilidad horaria. Me puede adaptar a cualquier imprevisto que me se pone adelante. Y la constancia, 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 grande constancia. Y grande empeño. Muy bien, muy bien. Genial, genial. Stefano, me ha encantado hablar contigo. De verdad que eres una persona con mucha positividad, mucha energía y estoy segura que alguien que va a ver esta entrevista va a contactar contigo y dentro de nada tendrás trabajo y podrás comenzar esa nueva vida, montar en bici y cumplir todos esos sueños. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho tu tiempo y hablar con nosotros y compartir tu historia. Y estaremos en contacto para ver qué tal te va. Vale, gracias. Muy amable. Un saludo. Un saludo. Un saludo.